amiguitos cómo les va muy buenas tardes es un gusto de tenerlos a todos aquí si aún no me conocen soy mayita bienvenidos a mi canal amigos que creen ando en mi lonche y ando aquí miren me tengo toda una tienda para mí solita toda la tienda casi estaba así es lo bueno de trabajar en las noches que cuando se tomó nuestro receso está completamente vacío todo tal vez les voy a tener que adelantar el vídeo un poquito porque la música está demasiado alta ya ven cómo son y 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 el vídeo Así que como pueden ver, miren nada más que greñas me cargó. Tengo casi toda la tienda solita para mí, para andar mirando. Tienen de todo ahorita, se me hace que está bien sortida. Así que, como está difícil mantenerse aquí sin comprar algo. Todo lo quiero comprar, todo lo que miro lo quiero comprar. Quiero comprarle cosas al chicle, quiero comprarle cosas a mi esposo, para decorar, bolsas para mí. Aquí se me puede ir todo el cheque. Mijas, miren, este es el tipo de bolsas que le encanta a mi mamá, floreadita. A ella le encantan los colores subidos, con muchas bolsitas. Si pueden ver, tiene muchos lugares donde meter cosas. Cuesta nada más $11.99, ya está reducido. Una, dos, tres, cuatro, cinco bolsitas que tiene para meter cosas. Esas son las que le encantan a mi mamá. Siempre me ha dicho que le gustan mucho así las bolsitas. Por $3.99 tenemos una bolsita para guardar todas nuestras joyas de oro, de plata, todo lo que tengamos. Miren, también tienen las cosas para guardar, los maquillajes. Y regresa el burro al trigo. Miren nada más esta bolsa bella, marca Guess. Esas flores rojas guindas. $39.99 es lo que cuesta esta bolsita. Está bellísima. Me encanta la combinación de colores que tiene. Hermosa. Siempre los colores altos y floreados. Mírenla. Está perfecta, me va bien. Queda perfecto con el color de mi piel. De aquí es. Es mía, me pertenece a esta bolsita. Claro, para las muchachitas jovencitas que no tienen que cargar con todo el cochinero de los maridos y los hijos. Están estas perfectas, chiquitas para ellas. Como toda buena mamá, siempre termino en la parte de la cocina. Miren qué belleza es todo esto para arreglar sus alacenas, para organizar, para meter el cereal. Esta cosa, miren, $3.99 para acomodar como su arroz, su azúcar, no sé, todo lo que tengan. $3.99 también, como para pasta, porque este está largo. Pero más me gustan estos que tienen el lugarcito negro para ponerles el nombre de lo que vaya a poner ahí adentro. $2.99 está más barato todavía de lo que están los otros. Y también, miren, las cositas para echar el aceite, el vinagre, aceite de oliva, aceite del que tengan. O cualquier cosa así para guardar las cucharas. Por $3.99. Nada más que no me gustan estos porque se me figuran como que se van a poner feos. También este, miren, grande, gordo, hermoso para ponerle el nombre ahí de lo que vaya a guardar uno. Bueno, eso sí, con cuidado porque los niños le quebran esto a uno. $5.99 este. Ya tengo días echándole el ojito a esta, se me hace hermosa. No sé por qué me llama la atención los colores que tiene para el otoño. O nada más también para tenerlo de adorno en su casa. Miren, me gusta ahí cómo lo acomodaron arriba de una mesita con adornitos abajo en la mesa. Se me hace bellísimo por $24.99. No es nada. Está hermoso para acomodar, para adornar, pues, la casa de uno. Miren también este dorado hermoso. Me encanta para una pared grande ponerlo. Yo sé que muchas señoras tienen dorado en sus casas. Está bellísimo. También por $24.99. Creo que mire, hermoso. Miren qué belleza. No, se me hace, pues, hermoso para poder decorar. Pero ojalá y tuviera una casa más grande para llenarla de más cochineros que no ocupo. Porque en verdad eso es lo que está haciendo uno. La está llenando $24.99. Es lo que cuesta. Está hermosísimo. Miren, este también un árbol atrás. Pero este color plata, hermosísimo también. Este adorno con cristalitos también se me hace hermoso. Estoy como pájaro. Ya ven esos pájaros que les encanta todo lo brillosito. Yo estoy igual por $11.99. Este está mucho más barato. Miren estas cosas de fierro forjado. Parece como que las puede poner uno como adorno de ventana o algo así. Pero miren qué hermosas. Pero este fue el que me gustó más. Hay mucho de dónde escoger. Si pueden ver, nada más lo que hace falta es dinero y que nos dejen gastar todo lo que quiéramos. Esta es una de las cosas que he mirado que han estado trayendo más a Ross. Y vienen siendo las plantas de mentiras o ficticias, como lo quieran decir ustedes. Que son unas bellezas. Estas se miran hermosísimas cuando decora uno arriba de una mesita. Miren también estas cosas que se me figuran como que son colores así como toñales o del otoño. Por cuánto, a ver, $8.99. Hermosas y también, amigas, cuando las pone uno de decoraciones también sirven porque huelen riquísimas. Miren, aquí me encontré al hermano de Montezuma, la media cabeza de él nada más. Alguien le metió una plantita adentro, pero $9.99 cuesta la plantita. Y el hermano de Montezuma cuesta $5.99. Barato está. Pero no me gusta esta planta. Vamos a meterle esta a ver cómo se mira. Yo pienso que se ve mucho mejor. Ay, miren, hermoso. Le hicimos un afro de planta, un afro verde. Se mira bellísimo. Me encanta cómo se le mira la plantita adentro. Que di la vuelta y me encontré al primo del hermano de Montezuma. También la media cabeza. Vamos también a meterle una plantita para ver si se mira bien esta. No cabe. Tiene que ser redondita. A ver, vamos a tratar esta que está aquí también para hacerle un afro como al hermano de Montezuma. Pero se le mira la matetita todavía. También no queda bien la plantita. Creo que ahorita ya no hay plantitas que queden. Y esta va a quedar muy grande. No va a poder entrar. Sí, miren. No queda. Así que no encontramos una para ponerle. Y las demás están demasiado grandes. Ya ven cómo me divierto. ¿Quién tiene tiempo para irse a comer? Aquí nada más se puede pasar uno todo el lonche mirando unas cosas. Acomodando cositas. Miren, de este lado también tienen jarrones. Tienen cosas para poner velas. No me acuerdo cómo se llaman. Candelabros. Este está pesadote, amigas. Bien hecho por $24.99. Hermosísimo. Miren nada más. Colores de diferentes. Aquí, amigas, se puede pasar uno horas. Y ni cuenta se da, ¿eh? Ya cuando se acuerda es porque ya se tiene que regresar a la casa a dormir uno. Miren qué hermoso. Todo esto que hay para decorar. Aquí, miro, señoras, que se pueden pasar horas. Y está divertidísimo. Miren lo que me encontré. Es otra plantita. Creo que esta sí le va a caber en la cabeza al primo hermano de Montezuma. El hermano de Montezuma. Ya ni sé quién es. Pero es pariente. Pero bueno, vamos a ponérsela a ver si le queda. Está difícil con una pura mano andar moviendo cosas. Por andar grabando, ¿eh? ¿Ven lo que pasa? A ver. Vamos a ponerla ahí dentro. Esta sí creo que sí va a caber. Perfecto. Miren nada más. De este lado están las cosas que podemos poner en el centro de la mesa. Para acomodarles una velita, un florelito. Miren esta concha hermosa. Azul, bellísima. A mí me encanta todo lo que tenga que hacer del mar. Por $4.99 ya está rebajada para un baño decorado de conchas o de tipo mar. Hermoso. Miren nada más. Todo esto. Aquí también se le puede meter una plantita. Por $5.99 este. Está bonito, ¿verdad? Se me hacen bonitos. O sea, no sé ustedes. Tengo días queriendo hacer una pared de la casa de puras fotos. Miren este está hermoso. Estaría perfecto para empezar. Dice familia y tiene cuatro de estos para poner fotitos. Por $17.99. Está hermoso. Aquí lo que hace falta es imaginación para saber decorar. Recuerdo los días cuando Ross era más de ropa, zapatos, cosas así. Ahora están trayendo bastantes muebles. Miren estas sillas a color plata, plateadas, pues, hermosas. Por $99.99 cada una. $100 cada una. Pero están hermosísimas. Miren qué belleza. Me encanta cómo están de suavecitas también. Aquí hay unas. Esta se me figura como para peluquero o algo así. No sé por qué. Pero se me hace que es de bar o algo así. No estoy bien segura. Este mueble, desde que lo miré el otro día, me llamó la atención. Se me hizo bonito. Cuesta $120 dólares. Miren qué hermoso. No sé, es nada más el color de la madera que me llamó la atención. Muy, muy bonito. Y ahí tiene bastantes cositas también. Esta que se puede poner junto a la mesa. Y luego con su jarrón de $21.99 dorado. Hermoso. También me encantó. Último este cuadro. Miren qué bellísimo. Díganme si les gusta a ustedes. A mí me encantó. Pues ya voy otra vez a entrar. Anda una de las muchachas siguiendo a unas personas que se andan tratando de robar dos bolsas llenas de cosas. Les digo que en las noches es cuando pasa todo esto. Pues bueno amigos. Espero les haya gustado este video. Los mío al rato. Hasta luego. Adiós. Pues amigos y amigas. Ya llegué tarde ayer del trabajo. De los que les dije cuando ya les iba acabando el video. Que andábamos. Bueno no andábamos. Andaba la encargada de la tienda siguiendo a unas personas. Porque parece que se querían llevar mercancía. Se querían llevar $1,500 dólares de mercancía. Así nada más. Así que ella fue y los habló con ellos. Les digo que no podían andar echándose eso a sus bolsas. Y al final les terminó quitando las cosas. No de una forma mal. Pero se las terminó quitando. Yo siempre amigas. Yo trabajo para tienda y todo eso. Pero siempre he dicho una cosa. Yo no me meto. Cuando miro que andan pasando cosas así. Las tiendas tienen sus aseguranzas. Las tiendas les van a cubrir lo que está pasando. No vale la pena arriesgar uno la vida. Por andar tratando de agarrar mercancía. Que uno sabe que les van a pagar de todas maneras. Así que yo me mantengo al margen de situaciones así. Tengo hijos y yo no me voy a andar poniendo en peligro. Por cosas que yo sé que no valen la pena. Sí, claro. Que si mira uno que anda sospechoso. O lo que sea. Nada más va y lo saluda uno. Pero es todo. No me meto de ahí en más. Amigas, también les quería decir. Que ya llegó desde el otro día la bolsa a Texas. Así que ahí les dejo unas fotitos. De Ana que me mandó. Ya con su bolsita. Está bien feliz con su regalo que recibió. Así que amigas, les dejo las fotos de Ana. Espero y les guste este cortito, cortito video. Los miro hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós. Sálgase, sálgase. Nos van a cancelar el video. No. Mi bebecita. Diles adiós. 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 Adiós.